¡Hola, hola, hola, chicos! Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Busan y hoy estamos aquí jugando el papá estricto extraño. Así es, chicos. Pues este juego está hecho por los mismos creadores de Resilience Masacre. Solamente que esta vez vamos a ser unos niñitos que van a tener un padre que es extremadamente raro y que nos va a hacer cosas súper extrañas o malvadas. No piensen mal, si es que no le hacemos caso. Pero antes de comenzar, no se olviden darle like al video, suscribirse y activar la campanita para que Señor YouTube les avise cada que yo subo un nuevo video. Ahora sí, sin más, vamos a comenzar. Pues estamos aquí, vean. Estamos en una especie de auto que ganamos nuestro emblema por haber comenzado de juego, chicos. Y acá vemos a nuestro padre. Ok, estamos apenas llegando a la casa, al parecer. Miren, nuestra casita es similar o es igual a la de la casa esta donde nos atacaba el monstruo. Uy, ok, ok. Llegamos acá. Presiona el botón, ¿qué cosa? X o F para usar la linterna. Ok, chicos, tenemos una linternita. Y al parecer este es nuestro padre. Veanlo, está muy bonito. Es literalmente igual a nosotros, solo que con otra camiseta. Es un nubsito, entonces vamos a abrir la puerta. Y ahora sí, nos dice, el objetivo es limpiar, ¿qué cosa? La basura dentro de la casa. Ok, chicos, vemos que acá está la basura. Y ahí se encuentra nuestro padre. Entonces vamos a limpiar todo esto. Vamos, espérense a... A ver, este... Limpiamos lo de acá. Podemos abrir... Ah, ok, está bloqueado aún. La verdad es que yo no sé de qué va a tratar el juego. Yo literalmente entré, solo sé que es de terror. Y ya que es de los mismos creadores de Resident Masacre, yo creo que va a pasar algo demasiado feo. Y los screamers van a ser también bastante horribles. Entonces, ya está, se supone. Falta limpiar algo más aquí al fondo. Creo que arriba es lo que falta limpiar. Ok, chicos, ahí estoy viendo algo de oxígeno también. Bueno, luego nos fijamos en esto. A ver, vamos entonces a terminar de limpiar esto. Por acá hay más basura. Uy, hay demasiado. Y ya sería todo. Todo, perfecto. El objetivo, prepara la comida instantánea para la cena con papá. En la cocina, plato de papá y nuestra comida. Ok, chicos, ahora tenemos que preparar, pues, la comida. Pero lo que no entiendo es dónde está. Ah, ok, esta es la cocina. Esta es la cocina, chicos. Excelente. Vamos a preparar entonces los fideos para nuestro padre, que está ahí sentado muy bonito. Ahorita lo van a ver. Ya vamos a terminar de preparar esto. Necesitas fideos para cocinar. Bueno, ahí viene a nuestro papá. Qué bonito. ¿Podemos agarrar varios? No, solo uno. Ahora sí, tenemos los fideos y ya podemos cocinar. Y listo. Excelente, chicos. ¿Puedo agarrar más? A ver. No, tengo que dejarle esto a mi padre. Pero primero vamos a ponerlo en todas las mesas, porque, pues, como que tenemos que hacerlo para la noche. Porque lo que sí sé es que en la noche va a pasar cosas raras y esa barrita de hambre que tenemos ahí a nuestra izquierda es lo que nos va a ayudar a tener que comer. Entonces vamos a preparar todos estos platitos. Bueno, ya terminamos de poner de nuevo los platos. Ahora nos dice, rellena el generador este de acá, chicos. Que vean que está muy poquito. Entonces vamos a agarrar. Ah, es el gas. Ok, íbamos a ponerlo justo acá. Perfecto. Ya está súper lleno. Escucha qué es lo que dice papá. Ay, ¿están tocando la puerta? Me pregunta quién está tocando afuera. Pues no lo sé, padre. Deberías tú ir a abrir la puerta. Tú eres el padre aquí. Papá irá a revisar. Bueno, gracias, papá. Muchas gracias por ir. Tú deberías ver la televisión mientras yo estoy afuera. Entonces supongo que tengo que ponerme a ver la televisión. Pero recuerda, vete a dormir a las 10 pm. Ok, chicos. Se supone que tenemos que ver la televisión solo antes que sea a las 10. O papá estará muy enojado. Gracias. Gracias por recalcarme eso. Ve a tu habitación. Ok, chicos. Tenemos que ir entonces ahora a nuestra habitación. Ay, ay, ay. Ok, ok. Vamos a cerrar la puerta. Prende el aire acondicionado. Muy bien, vamos entonces a encender. ¿Cómo haciendo el aire acondicionado? Ah, este. Ok, este es el control. Muy bien. Apaga las luces de la casa. Muy bien, chicos. Tenemos que apagar todas las luces. Supongo que del primer piso también. Presiona el triángulo para agacharte. Ok, todos nos podemos agachar así. Esto está bloqueado. Tenemos que apagar todas las luces, chicos. Todas. A ver, ¿puedo ver por ahí qué? ¡Miren lo que está pasando! ¿Y ese señor extraño? ¡Miren a ese señor extraño! ¡Y ahí está nuestro papá! ¡Algo anda mal! ¿Puedo ver de más cerca? Quiero ver el chismecito. ¿Abro la puerta? Ok, no, no se puede abrir la puerta, chicos. Vamos a apagar todas las luces del primer piso. Ahora nos vamos a este pasadizo que está bastante extraño. ¿Acá podemos ver también abajo? No, acá ya no se puede ver. Entonces, ahora sí. Miren, hay cámaras de seguridad. Vamos a apagar la del pasillo. Cerramos la puerta por si acaso. Y ahora sí, apagamos esta última luz y tenemos nuestra linterna. ¡Ya está! Dice apaga todas las luces de la casa, pero ¿ya está? ¿O me falta alguna luz de acá del baño tal vez? ¿Este? Ah, miren, acá está el baño. También está muy bonito este baño, pero antes quiero ver. No, chicos, definitivamente no puedo ver. Vamos a apagar nada más. Prende el televisor usando el control remoto. Ok, vamos a usar esto y ahora sí podemos ver el televisor. Escucha las noticias. Este es un mensaje del FBI. Sean cuidadosos por un hombre misterioso que está acechando en los autos. ¿Qué? ¿Tuvo bastantes víctimas? El FBI está consternado sobre este inexplicable fenómeno. Si tú encuentras a un hombre en un Porsche, evade el contacto visual. Enciérrate y llama a las autoridades inmediatamente. Protégete, ¿qué? Con tus seres queridos. Ay, FBI se preocupa por tu seguridad. Ok. Ok, apagando todos los servicios de televisión. Objetivo, abre la puerta frontal y revisa a tu padre. Ok, bueno. ¿Seguros que tengo que hacer eso? A ver, a ver, vamos entonces a abrir la puerta. Estoy escuchando cosas, chicos. De verdad que estoy escuchando cosas. Bueno, nos dice ve a tu habitación y chequea las cámaras en la computadora. Bueno, vamos entonces a chequear. Miren, ahí está nuestro padre con este hombre extraño. Sigue hablando. Desapareció. Ay, no. ¿Qué le pasó? Ay, 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 ay. Ve a dormir, ve a dormir, ve a dormir. Chicos, 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 chicos. No sé qué pasó. Me dijo que vaya a dormir. Qué bueno que estaba cerca la cama. Ya me entró el miedo. Ya me entró el miedo. Ay, papá, vete. Chau, 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 chau. Dios. Ok, ok. Ok, estamos vivos. Estamos vivos. Podemos seguir viendo las cámaras. Ay. Ok. Tutorial. Hay solo cuatro gases o estas cosas de gas. Usa las cámaras para cuidarlo de la electricidad. Y duerme cuando el papá venga. Ok. Agáchate para mantenerte seguro en lugar de caminar. Dormir rellena tu energía y comer te pone lleno. Ok, chicos. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, tenemos que sobrevivir a la noche. Aún no necesitamos hacer eso, pero podemos ver las cámaras. Vean, nuestro padre está justo aquí durmiendo muy tranquilamente. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, vámonos, vámonos. Hay que acostarnos a dormir. Hay que esperar que nuestro padre venga. Apenas son las 12 de la noche, chicos. Y nuestro padre se supone que ya está viniendo. Miren. Hola. ¿Cómo estás, papá? Vete, por favor. No estamos haciendo absolutamente nada malo. Tú tranquilo. Tú vete. Hay que esperar a que esto termine. Ok. Ok, excelente. Tenemos que cuidar eso de la ventilación. Está en 60. ¿Ustedes creen que aguantemos un poquito más? Yo digo que sí. Aún no es necesario. Nuestro hambre también está bastante bien. Entonces, vamos a seguir viendo las cámaras. Ahí está nuestro padre durmiendo. Podemos ver también estas otras partes de la casa. Vean. Está todo excelentemente bien. Vamos a seguir cuidando acá. Aún no pasa nada. Es la una de la mañana. Entonces, estamos bastante bien. Digo yo. No sé. No sé ustedes qué pensarán. Vamos a tratar de aguantar lo más posible. Ay, 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 ay. No está sonando. ¿Qué está haciendo nuestro padre? No está sonando, chicos. Supongo que no está pasando nada malo. Mírenlo. Mírenlo. ¿Qué hace? Ok. Ok. Se volvió a acostar. No pasa nada. Ay, no. Nuestro hambre está muy bajito. Chicos, nuestro hambre está muy bajito. No, no. No puedo ir. No puedo ir. No puedo ir. Hubiera tenido que ir hace rato. Tenía que haber ido hace rato. Y el gas también creo que ya se está acabando. Ay, ay. No, 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 no. Me va a pasar algo malo. Me va a pasar algo malo. Me va a pasar algo malo. Vamos, vamos. Rápido, rápido, rápido. Llénate, llénate, llénate. Corre, corre, corre. Vamos arriba, vamos arriba. Ay, no. No rellene el gas. Rellénate. Corre, 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 corre. Bien, bien, bien. Aún podemos aguantar. Dime qué podemos aguantar. El hambre está muy alto, pero... Digo, muy bajo, pero podemos aguantar, por favor. Me va a lastimar el hambre. ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, 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 lo hice mal, lo hice mal, lo hice mal. A ver, voy a tratar de ir. Ay, 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 padrecito, por favor, no te despiertas. No, me morí. Ok, chicos, estamos intentándolo de nuevo. Vean que esto ya está súper bajo. Nuestro padre se acaba de volver a ir. Vamos a llenar entonces el gas. Vamos, ok, listo. Y ahora sí tenemos que irnos rápidamente a comernos algo. Vámonos, 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 que en cualquier momento este señor loco se despierta. Cuidado, cuidado, cuidado. Hay que dejar que la estamina se recargue. Y ya, hay que olvidarnos de cerrar la puerta. Vamos a poder verlo desde acá. Así es que nuestro padre se despierta. Una M, nuestro padre está durmiendo. Tenemos que, no sé hasta qué hora tenemos que aguantar hasta las 6 de la mañana. Ay, se levantó. Se acaba de levantar. Está subiendo, pero no creo que venga, ¿verdad? No, no está viniendo. No se preocupen. No está viniendo. Vamos a esperar. Ah, se fue al baño. Miren. Se mete al baño y todo nuestro padre. Ok, no necesariamente nos persigue. Ahora sí, padre. Miren esa cara tan fea que tiene. Ok. Ok, nuestro padre parece que ocupa el bañito de vez en cuando. Así que ya se echó a dormir de nuevo. Vamos a esperar que nos ataque una vez y tenemos que revisar entonces lo del gas aquí. Porque si no, pues nos morimos. Si no, nos morimos. Y eso está súper peligroso. Boni. Ay, ay, ay. Ay, no, no, no. No me digas que justo ahora tan rápido. Vamos, 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 vamos a rellenar esto. El hambre aguanta. El hambre aguanta, chicos. Sobrevive la noche, nos sale. Aún aguantamos lo del hambre. Es una AM, chicos. ¿Ustedes dicen que sí aguantamos el hambre? Yo creo que sí. Ok, la energía es lo que está bastante bajo. Vamos a tratar de acostarnos un momento. Ok, sube rápido la energía, sube rápido nuestro padre. Aún no viene y el hambre está bajando demasiado rápido, chicos. Me voy a morir. Ay, no, yo siento que me voy a morir. Bueno, no, esperen. O tal vez no. Yo digo que en cualquier momento viene. Por favor, padre, dime que ya vienes porque el hambre está bajando muy rápido. Si no viene, yo voy porque si no, no voy a aguantar. Ok, no, tengo que ir, tengo que ir, tengo que ir. Vamos a revisar un momento más. Se acaba de acostar a dormir, ok, vamos a tratar de ir. Ok, no hay que gastar tanto de la... Ok, vamos, 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 vamos. No sé qué está pasando. ¿Aún aguanta? Sí, 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 sí. Aún aguanta, aún aguanta, aún aguanta. Vamos, vamos. Nuestro padre no está viniendo, pero ya... El hambre, el hambre. Ya lo tenemos. Tres, nos quedan tres, literalmente. Nada más tres de esas cosas para poder sobrevivir. Ay, 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 ay. Viene, viene, viene. Duérmete, 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 duérmete. Eso, eso, eso es. Excelente, excelente. Ya viene nuestro padre. Ya viene nuestro padre. Por fin. Ya era hora. Ok, padre, tú puedes revisar tranquilamente. No te preocupes. Nosotros estamos durmiendo tres de la mañana. Tres de la mañana, chicos. Sí se pueden. La energía está aumentando. La energía está aumentando. Excelente. Vamos a tratar de recuperar un poquito más de energía. Y revisemos lo del gas. Por favor, dime que el gas está bien. No, claro que no está bien. No, no, no. Tenemos que ir ya. Tenemos que ir ya porque hasta que vuelva a pasar algo, no va a alcanzar. Ok, vamos a rellenar esto. El hambre también está bien. Sí, sí, sí. El hambre, claro que sí está bien, chicos. Claro que sí está bien. No necesitamos comer justo ahora. Ay, ok. Nuestro padre se acaba de levantar, chicos. Está viendo hacia la nada, pensando en todo y a la vez en nada. Está pensando en todo y a la vez en nada. Esperemos que... Ok, se acaba de dormir de nuevo. Yo digo que ya tenemos que ir por algo de comer porque si no, no vamos a llegar. No vamos a llegar. Ok, la energía está a medias. Vamos a comernos alguito y ahora sí corramos porque en cualquier momento nuestro padre se despierta. En cualquier momento nuestro padre se despierta. Que nos venga a atacar y luego vamos a rellenar lo del gas. Se levantó de nuevo, chicos. Se acaba de levantar. Bueno, está mirando otra vez por el espejo, por la ventana. No sé ni qué es lo que estoy hablando. Y se acaba de acostar una vez más. Hay que ver lo del oxígeno. No, 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 no. Se nos va a acabar, se nos va a acabar, se nos va a acabar, se nos va a acabar. Tengo uno. ¡Ay, no! Yo no creo que lo logre. Me queda solo este. No hay más, no hay más, no hay más, no hay más. Y son las 4 de la mañana, chicos. Son las 4 de la mañana. No creo que lo logremos, la verdad. Nuestro padre ni siquiera está atacando. Así que pues ya no sé qué más podemos hacer. La energía también está bajando. No me había fijado en que tenía que dormir, chicos. Y el hambre está pero terrible. El hambre está terrible. En serio, no sé si aguantemos. Voy a esperar un momento más. Si no, tengo que ir súper rápido a la cocina a conseguirme algo. Porque no voy a aguantar así. Les juro que no voy a aguantar. A ver, veamos si es que ya podemos ir relleno un poquito más de la energía. Vamos, 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 vamos. Dime que si se puede 5 de la mañana. Ok, vamos a tratar de ir. No, come algo. Bien, bien, bien. Vámonos, 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 vámonos. Y rápido. No tenemos más gas. No tenemos más gas. No sé si vayamos a aguantar hasta las 6 de la mañana. A ver, hay que revisar la cámara. Por favor, por favor, necesito aguantar. Necesito aguantar hasta las 6. No sean así. No quiero pasarme todo esto de nuevo. No, 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 chicos, no tengo, no tengo, no tengo. Acá va a pasar algo muy grave. No puedo ver ni por las cámaras. Me voy a morir, chicos. Que sea a las 5 de la mañana ya, por favor. Bueno, hasta aquí llegó mi hora. Supongo que tendré que intentarlo una vez más. Ay, no. Chicos, ya son las 5 am. Hace unos segundos nada más acabo de poner lo que es el gas. Espero esta vez sí dure porque de verdad que tengo demasiados nervios. Vean que la energía y el hambre están, pues, bien. Pero espero que el gas aguante hasta las 6 de la mañana. No estoy segura. No estoy segura si va a aguantar. Vamos a revisar, ok. Vamos a revisar cuánto va. Ay, 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 ay. No, no, no. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ok, ok. Ya nos acabamos de meter a dormir. Esta es la última vez que va a venir. Ya van a ser las 6. Por favor, dime que en cualquier momento van a ser las 6 porque necesito ver lo del gas. Y no quiero perder otra vez estando tan cerca de ganar. Ok, se fue. Se fue. Tenemos que esperar a que deje de sonar esto. Ya. Listo. Excelente, chicos. Excelente. Veamos cómo va lo del gas. Ay, Dios mío. Ay, Diosito, chicos. No, por favor. Por favor. Ya falta casi nada. Ya falta casi nada. Dime que sí. Dime que sí podemos. Ay, tengo hambre. Tengo hambre. Tengo hambre. Tengo hambre. Tengo que ir a comer. Tengo que ir a comer. Es la última comida. ¡Lo hicimos! ¡Eso! ¡Eso! Son las 6 AM. Y ganamos nuestro emblema por sobrevivir al capítulo número 1, chicos. Vean eso. Y sonó con todo y el sonidito de Five Nights at Freddy's. ¡Lo hicimos! ¡Excelente! Estamos ahora con nuestro padre acá. Dice, vamos a comer. O bueno, deberíamos comer. Bueno, gracias, papá. Pero yo estoy más allá. Dice, ¿qué pasó contigo la noche pasada, papá? Pues yo no sé. Alguien poseyó mi alma. Pero ya no más. Bueno, gracias, padre. ¿En serio, padre? Pues eso es lo que yo también me pregunto. ¿Es en serio? ¡Claro, hijo! Ahora vamos a rezar antes de comer. Ok, chicos. Entonces ya vamos a rezar con nuestro... No. Esto continuará. Y así es como termina el capítulo 1 de Extraño Padre Estricto. Bueno, ahí lo que dice el título. Bueno, chicos, espero que os haya gustado mucho el video. Como siempre saben, a mí me encantó. Ha estado de verdad demasiado divertido esto. No pensé que iba a estar tan increíble este juego. Y bueno, obviamente está más fácil que lo de Residence Masacre. Porque eso sí, de verdad, que era horrible. Pero pues ya vieron cómo se puede pasar. Aunque yo lo pasé a la tercera vez. Esto ha sido todo por el video de hoy. Mi nombre es Busan. Y nos vemos hasta el próximo video. ¡Chao!